El gato al agua va a ser aquella que consiga convencer a las instituciones públicas con este gobierno que viene ahora, con el que venga, o me igual con cual, convencer a las instituciones públicas para que todo el dinero que está destinando actualmente a desarrollos con software privativo, que al final, como digo, es un dinero que se va fuera del país, lo invierta localmente. O sea, que cree una red de empresas, no sé si una empresa grande, una red de empresas o como, y que todo ese dinero que está destinando ese día el gobierno vasco o la diputación o los ayuntamientos o lo que sea, a software privativo, lo inviertan en software libre. Es una visión que evidentemente no es una cosa de dos días, sino que es algo más de medio o largo plazo, pero yo pienso que, vamos, si quiere alguien hacer negocio fóbuloso, ese puede ser un buen punto, ¿no? Bien, a nivel de lo que es la calidad del software, alguien puede decir, va, pero es que eso de un punto es una carraca, cuando pincho el proyector no me funciona, no sé qué, bueno, eso es un poco relativo. Y, por ejemplo, esta lista que tenéis aquí es de noviembre de 2012, de este mes, y esta lista, top500.rs, es la página que cada seis meses saca estadísticas de los 500 ordenadores más potentes del planeta, que se utilizan para temas de, no sé, de genética, de renderizado de películas, evidentemente tema militar y demás. Bueno, pues, de estas 500 super máquinas, el 94 casi por ciento son, funcionan con Linux, luego tan carraca no es, ¿vale? Más softwares que pueden ser así bastante visuales, digo, por lo rápidamente y no voy a entrar aquí a hacer las presentaciones, por ejemplo, hay un software que se llama Blender, que es para hacer tema de renderizado de películas, que, bueno, pues este software lo podéis bajar, lo podéis utilizar libremente, de forma gratuita, por supuesto. Estas películas, unas cuantas de ellas, van a estar, van a estar incluso disponibles lo que es el Muy Make, o sea, lo que son los fuentes, digamos, de la película, para que si quieres tú cambiar la textura, colores o lo que sea, puedas hacerlo. Y, bueno, al final el software libre es un poco lo que te permite, aparte de utilizarlo a nivel de licencias, que no de servicios, pero luego también comentaré eso, aparte de poder utilizarlo de forma gratuita, una gran ventaja, que es un poco la que al final viene a aportar a lo que es el tema de, digamos, de los camos, es el asunto de que tú lo que puedes hacer es modificarlo, ¿vale? Tienes la libertad para modificarlo. Nunca va a haber un Photoshop en Euskera, o en Euskera de Parralde. ¿Por qué? Pues porque la compañía Adobe nunca va a querer invertir en una comunidad como la Vasco Parlante, porque no es suficientemente significativa a nivel de negocio. Sin embargo, si aquí cogemos a la gente de, qué sé yo, a toda la gente que se dedica a traducir de Euskadi, y les ponemos a traducir todos los programas libres, joe, ahí también hay una posibilidad de negocio, ¿no? Bueno, en fin, estoy un poco diciendo cosas rápidas, pero la idea es, un poco sin más, sin más, haceros ver así con ejemplillos sencillos todo el tema de lo que es el software libre y la potencia que tiene no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel también, sobre todo, económico, y como digo, ético y político, ¿vale? Podríamos tener una propiedad comunal tecnológica mucho mayor que la que tenemos ahora, desde luego, con software privativo. Vale, también un poco comentando más cosas de software libre, ¿qué tal voy? Bien, vale. Bueno, también anunciar un poco una cosa bastante potente que va a tener aquí lugar el año que viene en Bilbao. Al final esto del software libre está compuesto por comunidades de gente voluntaria, de todo el mundo, y también por empresas profesionales, ¿no? Pues está, por ejemplo, incluso hasta Microsoft hoy en día invierte algo en software libre. Entonces, bueno, al final las comunidades están, como digo, dispersas por el mundo y hay comunidades de diferentes programas. Pues, por ejemplo, está la comunidad de Blender, que es la gente que está en Japón, en Ucrania, en Alemania, en Estados Unidos, mejorando el programa este. Vale, pues, entre estas comunidades hay una comunidad que se dedica a temas de escritorios. Al final, escritorios simplemente es la pinta que tiene cuando tú abres un Windows y tienes aquí, pues, las ventanas, los menús y demás. Entonces, bueno, pues un poco el asunto así novedoso es que el año que viene Bilbao ha sido elegida como la ciudad. Bueno, ha ganado un poco la candidatura para hacer un encuentro de una de las comunidades estas, como digo, de escritorios. Y van a venir más o menos unas 250 personas, 300, durante una semana, de unos 30 países. Eso va a hacer que este sea el evento más grande a nivel internacional que ha habido en la historia de Euskadi de software libre o no libre. Y además todo esto, lo curioso, es que malditariamente se hace con gente voluntaria. No quiere decir que tampoco haya, o sea, aquí pone dinero Google y pone dinero Nokia y pone dinero más gente. Pero toda la gente que está detrás de todo esto, mucha de esa gente es gente voluntaria. Y como digo, también hay empresas detrás. Es decir, si tú tienes un software que es libre, que te has bajado de internet, que lo has instalado y tienes problema, también vas a poder encontrar, pues, bueno, pues empresas que damos soporte y demás, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena noticia, sobre todo a nivel de Bilbao, como ciudad referente de software libre para el 2013, va a ser una cosa muy potente, ¿vale? Va a venir, eso, ya digo, un montón de gente de un montón de países. También está luego en los Callencounter, pero es más a nivel estatal, ¿vale? Hay más gente, evidentemente, en los Callencounter, pero es dos días o tres días o cuatro, eso es una semana y demás, ¿vale? Y luego un poco también, en relación a otras experiencias de tecnologías libres, yo quiero comentar un poco también que sería, entre comillas, en cierto modo competencia a la del compañero de las foneras, el proyecto GIFINET. ¿Vale? ¿Qué es el proyecto GIFINET? Es una red que va también de GIFINET, de Wi-Fi, pero es un poquito diferente de la red FON, porque no hay una empresa detrás, ¿vale? Aquí el aspecto comunitario es súper importante. Entonces, un poco, la idea de GIFINET es una red de GIFINET hecha, al final, por hombres y mujeres, o por empresas, o por comunidades, o por colegios, que estamos un poco por un montón de sitios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, GIFINET, para empezar, a nivel legal, que también preguntabais por ahí, es un operador reconocido ante la CMT. Entonces, si tú eres operador de comunicación legal, lo que puedes hacer es intercambiar tráfico entre operadores, ¿vale? Telefónica intercambia con Eus Cartel y con todos los demás. Entonces, la idea es... Ya se ha pasado el tiempo. Ya lo vas tan bien. Sí, vale. Bueno, pues nada, simplemente... Me he puesto, para que veas. Vale, simplemente enseñaros un poco el mapa de la península, para que veáis. Bueno, aquí en el tema de GIFINET, la gente que está realmente en plan potente, es la gente de Cataluña, ¿vale? Entonces, esto es un poco distinto, porque el modelo es que tú te pones en tu casa una antena, si sabes montártelo, do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, si no sabes montarlo, nos llamas a alguna gente que nos dedicamos a esto a nivel profesional, y de esa manera vamos teniendo una red, pero que la diferencia un poco con la de FON, es que no hay una empresa privada detrás, sino que la red la hacemos todos y todas, ¿vale? O sea, si yo comparto mi conexión contigo y tú compartes con el vecino y demás, al final conseguimos una red que es propiedad de la ciudadanía, ¿vale? Es un poco el origen de la red GIFINET en Cataluña, porque un poco lo que les pasaba a ellos era, pues sobre todo en las zonas rurales, no tenían buenas comunicaciones de internet, se empezaban a montar el tema de las antenas Wi-Fi, y a cuenta de eso, pues fue un poco que empezó todo el proyecto, y hoy pues tiene más de 14.000 nodos, ¿vale? Bueno, he contado mil cosas a carrera, ya siento las prisas, pero sin más. Si hay alguna pregunta rápida o así, pues respondo, y si no, pues en el escarzo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir con el siguiente invitado, que es José Luis Montero, que va a presentarnos Identibus. Bueno, buenos días a todas y a todos. Supongo que a mí será el que más de tocar a correr, soy el último. No, queda en dos todavía, pero tienes que correr también. Vale, bueno, pues intentaré ir rápido para que haya espacio para todos. Bueno, soy José Luis, de la empresa Úbica, no soy derecho, soy de Bilbao, pero bueno, tenemos muchas relaciones, evidentemente. Antes de hablaros del proyecto Identibus, lo que os voy a contar un poco es el tipo de cosas que hacemos, para contextualizar un poco el proyecto. Bueno, como os he dicho, somos una empresa de Bilbao, que nos dedicamos a realizar proyectos de comunicación social articulados en torno a procesos de producción audiovisual participativa. Y lo que queremos construir, bueno, son proyectos en los que tratamos de crear nuevas narrativas digitales, utilizando todo tipo de soportes de difusión. Nuestros objetivos, bueno, consiste sobre todo en capacitar a la ciudadanía para crear contenidos y que puedan contar sus propias historias y sus inquietudes. Aquí tengo un pequeño vídeo, que como no hay mucho tiempo, veremos un poquito de algunas experiencias que hemos realizado, porque también creo que sirve para contextualizar un poco el proyecto. No se oye, ¿no? No, no hay audio. El cable... Espera, me tienes que poner este. Seguimos. Nunca me imaginé hacer esto, ¿no? A mis 46 años jamás pensé aprender estas cosas, pero siempre es bueno aprender un día más que yo. Bueno, es un pequeño fragmento. Como dura un poquito más, pues vamos a ir más rápido. Bueno, siempre nos preguntamos o nos cuestionan qué es lo que hacemos, si hacemos periodismo, documentalismo o reporterismo. Y la verdad es que no tenemos una idea muy clara de lo que hacemos, pero en cualquier caso, lo que sí hacemos es mezclar un poco todos estos conceptos y todas estas formas de contar historias, ¿no? Hibridamos diferentes formas de narrar, pero también utilizando diferentes tecnologías y sobre todo, bueno, los proyectos siempre están orientados en el ámbito de desarrollo social. En nuestra metodología de trabajo, con la que realizamos estos proyectos, se inspira con el nacimiento de la web 2.0, nos planteamos cómo desde el ámbito de la producción audiovisual se podrían utilizar los mismos conceptos, ¿no? Cómo podríamos hacer producción audiovisual participativa de una manera sencilla. Entonces también surge el concepto, al hilo del nacimiento de la web 2.0 del periodismo ciudadano, en el que, bueno, se afirma y se dice que cualquier ciudadano es un potencial creador y generador de contenido. Y todo esto lo uníamos también con la utilización, estamos hablando del año 2005-2006, de que empezaban a aparecer teléfonos que incorporaban cámaras de vídeo. Uniendo todo esto, pues bueno, creamos nuestros proyectos utilizando diferentes metodologías de trabajo y son los ingredientes con los que hemos realizado Identibuz, que estamos realizando, Identibuz de hecho. Identibuz, que lo nombrábamos o lo renombrábamos hace poco en otro evento, como un viaje a través de la identidad o de las identidades, y en el que nos pretendemos representar cómo se construyen las nuevas identidades a partir de la relación que se establece entre personas de diferentes culturas que viven en un mismo territorio. Identibuz es realmente un proyecto participativo en el que queremos crear un relato compartido y mostrar también los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos en nuestra relación con personas procedentes de otras culturas. También lo que pretendemos, bueno, el objetivo fundamental es fomentar la interculturalidad, tratar de articular dinámicas participativas, poner en relación a personas procedentes de diferentes culturas, y que al final, bueno, desde su propio punto de vista puedan expresar su realidad y sus identidades. Identibuz nace hace un año y 15 días aproximadamente, a finales del mes de octubre del 2011, estábamos en el barrio de San Francisco, en Bilbao, y en el barrio de Muraría, en Lisboa, realizando el proyecto de forma simultánea, con el objetivo que os comentaba. Y el proyecto, para que os hagáis una idea de cómo desarrollamos este tipo de experiencias, os cuento un poco cómo son las fases. Los proyectos, la participación se articula a través de la selección de personas que participan en unos talleres de capacitación. En una primera fase nos ponemos en contacto con el tejido asociativo de los barrios o de los territorios en los que queremos actuar. De esa relación, bueno, surge una serie de participantes, habitualmente buscamos entre 15 y 20 personas para que participen en los talleres. En esos talleres les damos la capacitación técnica y teórica para realizar proyectos documentales. Se articula también un pequeño guión o una estructura de contenidos en los que se identifican actividades de los territorios y personas que nos puedan dar su opinión sobre la temática dentro de cada uno de estos barrios. Y una vez desarrollado todo este trabajo, se divide esos grupos en subgrupos de 4, 3, 4 personas que a su vez salen a grabar por la calle con teléfonos móviles. Durante 3 o 4 días salen a grabar lo que se ha planteado en los talleres y al final del proceso, de la fase 2, recogemos todo el material y editamos distintos productos audiovisuales. Al final, bueno, aquí tenemos un montón de cifras del resultado del proyecto, pero en definitiva, al final lo que produjimos fueron 3 documentales. Dos de ellos realizados con las imágenes grabadas por los participantes, el de Muraría y Lisboa. Y luego hay otro documental que recoge la experiencia grabado por nosotros, en el que se unen las dos experiencias. Todo esto, que no lo he puesto aquí, me falta una cosa, bueno, se difunde a través del sitio web del proyecto, identibuz.org. Están todos los materiales colgados en 4 idiomas y se pueden descargar, tienen licencia Creative Commons. Y también el desarrollo del proyecto se fue narrando a través de la página de Facebook del proyecto. Y también los contenidos están disponibles en nuestro canal en Vimeo. Bueno, durante este año 2012 nos planteamos, bueno, adaptar la experiencia y hacer un proyecto, bueno, al que denominamos Identibuz Euskadi, en el que queríamos crear un mapa de experiencias de cómo se vivía esta realidad relacionada con la inmigración en distintos territorios del País Vasco. A partir de ahí, bueno, definimos el proyecto y nos pusimos en contacto con distintos municipios. El primero que se apuntó fue Ghecho, hablamos con el área de inmigración del municipio y, bueno, mostraron mucho interés, llegamos a un acuerdo para realizarlo y también con la comarca de Solosaldía y con Hermoa. El proyecto ya se ha realizado en Ghecho, las dos primeras semanas del mes de octubre hicimos los talleres y las grabaciones.